Buenas tardes, aquí chiquen un nuevo vídeo de Pokémon y va a ser un Pokémon Challenge de nuevo El de quinta generación, 156 Pokémon Challenge Para mí el más difícil sin ninguna duda porque no me acuerdo de muchos Pokémon y aún encima es que son 156 en 12 minutos Lo cual es una burrada Es una burrada en el sentido de que son demasiados Pokémon y no mucho tiempo Pero bueno, se va a intentar hacerlo Antes de nada, como siempre, procedemos a hacer aquí inspección de mesa por lo que pueda pasar Bueno, aquí tengo el Split, evidentemente justo detrás tengo el juego Así que, bueno, el juego, la página donde está el reto este, el Challenge, Pokémon Challenge Y bueno, vamos a intentar adivinar los máximos posibles de quinta generación Así que, venga, estamos preparados, dispuestos Y vamos a empezar, curiosamente, el primer Pokémon que sale aquí no es un Starter y se denomina el Pokémon Zero Pero ya veréis cuál es 3, 2, 1 Empezamos y el primero es Victini, porque sí Eh... Snivy Eh... Serperior... ¿Cómo se llamaba? Servine, carajo, que no me acordaba del intermedio Eh... Tepig Eh... Pig Knight Eh... Y... Este... ¿Cómo se llamaba? Hostia Uh... Que no me... Hostia, que no me acuerdo de la... Emboar, carajo Que no me acordaba de la evolución Uy, ha sido muy triste Eh... Oshawot Dewot Y... Samuroth Samuroth No sé por qué es Samuroth Si es Samuroth, a secas, pero bueno Eh... Patrat Eh... Watch Dogs, como digo yo muchas veces Wachock Mmm... Eh... Eh... Dios... Stout... Stoutland Eh... Hostia, que no me acuerdo de sus pre-evoluciones Es que patético Eh... Hostia, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... Eh... Diepar Eh... Burloin Eh... Hostia, este no se escribe así ¿Burloin? ¿Este no es? Ah, vale Es Burloin Con dos R's No tiene sentido Que se llama así Pero bueno Eh... Simisage Simisir Eh... Pan... Pan... Panseich Eh... Hostia, ¿Cómo se escribe a este? Panseir Ahí Y no me acuerdo Cómo se llamaba el otro Simisage Simisir Eh... Bueno Panseich Panseir Eh... Y no me acuerdo Cómo era el otro Bueno, da igual Eh... Muna Eh... Hostia, ¿En serio? Muna, tío ¿En serio? En serio Que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cepstrica Eh... ¿Cepstrica? ¿En serio? ¿En serio no? ¿En serio? ¿En serio? Vale Cepstrica Así lo he escrito bien Eh... Hostia, no me acuerdo Se me ha ido Bueno, da igual Roguenrola Con dos R's Quizás Si Roguenrola Eh... ¿Volton? ¿Volton? Vale Eh... ¿Cómo se llamaba? El grande El grandote Oh, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba Eh... Escadril ¿Qué más? Madre mía Es muy complicado Wow, en serio El de esta Hege Es muy Muy difícil Eh... ¿Cómo se llamaba? Ya Ya Chinchino Chinchino Minchino Eh... Crocodile No Crocodile 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 Dios, ¿Cómo se escribe este? Este no se escribe No se escribe Así Estoy casi seguro Ah Dios mío En serio Vale Eh... Sandile Eh... Es que hay muchos que... Hay muchos que no me acuerdo del nombre, tío Y es que los tengo en la punta de la lengua En serio Eh... Dios mío No me acuerdo ni del de la Z Bueno, en fin Creo que voy a ir con los legendarios Reshiram De Chrome Eh... No creo que cuente Rotom No No cuenta Rotom No No, porque aquí salía Salía uno nuevo Diferente Eh... Bueno, está Chandelure Evidentemente Eh... Los típicos Los típicos Landorus Zundurus Tornadus Eh... 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 Quiren Quiren Eh... Uff... Madre mía Es que... Lo tengo muy difícil En serio Eh... Se llamaban estos Terracion Virizion Y... Y... Cobalion Eso sí Eh... Eh... Que más hay Eh... Volcarona Evidentemente Porque está por ahí también Eh... Queldeo Mítico Eh... Drudigon Mientras me acuerdo Pues intento hacer Los más posibles Drudigon Eh... Tío Dios Eh... ¿Cómo se llamaban? Este... Eh... Ex-Cavalier ¿Cómo se escriba así? Ex-Cavalier Ex... No creo que sea así ¿Ex-Cavalier? Dios ¿Cómo se escriba así? Ex-Cavalier Con... Bueno No puedo perder Tanto tiempo aquí Aunque la verdad Es que de muchos No me acuerdo De verdad Hay algunos Que ni de coña Eh... Haxorus De este sí que me acuerdo Eh... Esto se lleva Buquísimos Tío Que fracaso Eh... He-Dragon Eh... He-Dragon Sí que me acuerdo Eh... ¿Cómo se llama? Hay uno que es rapidísimo Bueno Braviary No es este Pero... Pero Tengo que irlos diciendo A medida que me voy acordando ¿En serio? Braviary Yo creo que se escriba así ¿Con dos Bs? Braviary Buah Que no me acuerdo Cómo era este Braviary Ah, vale Así Eh... Dios Mmm... Buah ¿Qué culo era este Tipo acentero? Eh... Bueno Criogonal Criogonal Eh... Buah ¿Cómo se llamaba este? Eh... Cofa Cofa Iri Cofa Grilus Ah, vale Era así Eh... Archeops Archeops Eh... Aparte de... Había otro... Ah, bueno Espera Travish Dios mío Travish Eh... Y Garbodor Mmm... Madre mía Madre mía Sigilith Eh... Sigilith 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 Dios Cómo se escribe Cómo se escribe No me acuerdo Cómo se escribía Este mamón Ah, Dios No me acuerdo Cómo se escribía Sigilith Eh... 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 Este... Este... Era... Algo así No, cómo se llamaba Buah, de tipo lucha Es que me acuerdo Niños de tipo lucha Qué triste Eh... Darmanitan 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 Sí que me acuerdo Eh... Zoroark Y Zorua Zoroark Y Zorua Eh... Quedan dos Vilutos Eh... Clink Era clink No era Clink ¿Era así? ¿No era así? Lul Entonces ¿No es cómo se escribe? Eh... Clink Clank Dios Es que no me acuerdo De la mayoría Eh... Y el helado El del helado Eh... Tirtoga Tirtoga Y... 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 No me acuerdo Eh... Dios Esto es muy triste Es que no me acuerdo No me acuerdo De... De ninguno LOL Estoy ridículo Emolga Estaba acordándome De la liga de gimnasio Eh... Había uno Que tenía Que era el que Más experiencia daba De hecho Eh... Palpitote Sismi Sismi Toad Con S Seismi Toad Es verdad Eh... Audino Claro es verdad Audino Mega Audino Eh... Conkeldur Conkeldur Eh... Oh dios Cómo se llamaban Estos Shauk Por ejemplo Shauk Sí que me faltaba Eh... Zoro y Zoroark Están los dos ¿No? Dime que está Zoro ahí Y Zoroark Seguía triste Que hubiera puesto A uno Y no a otro Sí Están los dos De hecho Eh... Karrablast Karrablast Faltan 17 Segundos Eh... Dios ¿Cómo se llamaban los Z Tío? Es que es muy triste Dios No Se me acaba el tiempo No No me acuerdo ¿Ya más? No Nah Se me acabó el tiempo Dios Eso lo he hecho No he hecho Ni la mitad De la generación Lol Tío Vamos a ver Cuáles me hubiera acordado De haber estado más despierto Eh... Lillipur Sí De este sí que me hubiera acordado Herrier Pampur Simipur Es verdad Pampur y Simipur No me acordáis Musharna Tío ¿Cómo me voy a olvidar de Musharna? Pidove No Pidove Tranquilun Felanada Blissel Quizá No Este no me iba a acordar Gigalith De este sí que me hubiera acordado Gubat y Suobat Es verdad Driblur Timburgur Timpol Thro Siguadel Swatlun Libiani Benípede Whirlipe Descolipe Me han faltado muchísimos Que Ya os digo La quinta gen Es probablemente la que peor me sé La quinta gen No me he quedado mucho Con los Pokémon que había Y ya veis el resultado Un resultado lamentable Son 62 de 156 Es poquísimo Evidentemente Me he olvidado de Meloeta Que es bastante triste Que me he olvidado de De Meloeta Pero bueno Es que no me acordaba de casi ninguno Así que lo tenía mejor Ferroforn ¿Cómo me he podido olvidar de Ferroforn? En serio Me he olvidado de Ferroforn Chaval Que triste Y Ferroforn Si que es uno de los que Se utiliza bastante Mandibut También me he olvidado Curiosamente Klinklang Me faltaba la G Soy idiota En serio Klink No me lo ha contado Que me faltaba No había escrito Klink En serio Galvantula Me he olvidado Lomomola Era muy mítico Era Mungus Tío Me he olvidado de Mungus Eh Sawbuck Eh Por cierto ¿Cómo se? Espera Y throw Ah vale Era con O Con O y H Bueno Da igual Muchos no los habría puesto A mayores Si hubiese tenido buena memoria Hubiera llegado al 50% Como mucho Pero ya os digo Entre que son difíciles de escribir Y que de muchos No me acordaba directamente Pues estaba en la mierda En fin Con esto voy a terminar Este video Este Este Pokémon Challenge Y bueno Espero que os haya gustado Haré la sexta gen Le voy a echar huevos Me da igual Hacer una puntuación de mierda Voy a hacer la sexta gen Y a tomar por el saco Lo haré en el próximo video Comentado Espero que os haya gustado Y nos vemos en los siguientes videos Así que como siempre os digo Hasta huevo